Ahora que sabes la verdad me ayudarás con todas tus fuerzas. Pero te juro que hice todo lo posible por salvar a tu hijo. Y te juro también que eres la única mujer a la que he amado con todo mi ser. Hola, Toni. ¡Qué ganas tenía de abrazarte! Ay, he escuchado la novillada de Angelito por la radio. Y el locutor estaba entusiasmado. Me alegra tanto ver que mi niño está cumpliendo su sueño de ser torero. Sí, qué bien. Se lo merece, ha luchado mucho para llegar hasta ahí. Sí, es maravilloso ver cómo van encontrando su camino. Ojalá David también tuviera esa suerte, el pobrecito mío. Y esa es otra de las razones por las cuales me quiero ir de Madrid. Porque me traemos malos recuerdos. ¿Ya sabes cuándo nos vamos? No, no. Bueno, supongo que dentro de un par de días. Primero tengo que hablar con mis hijos. O lo tengo que intentar otra vez. Yo necesito que me perdonen. Claro que sí. Eres muy buena madre, yo habría hecho lo mismo. Si supieras lo mal que lo he pasado hoy escuchando la radio, madre mía. Tengo una gana de achuchar a Ángel. Tengo una gana de achatura.